saludamos a los participantes que nos acompañan el día de hoy en la sala y también a quienes nos acompañan a esta hora también en el canal de YouTube de la Corporación Suramericana para el Desarrollo las preguntas y opiniones al conferencista las pueden hacer a través del chat de esta sala igual en el chat que está habilitado en el directo en YouTube sus micrófonos y cámaras se encuentran deshabilitadas con el propósito de evitar interferencias con el desarrollo de la conferencia entonces esperamos su participación una vez que el conferencista termine su intervención yo leeré las preguntas o las opiniones para que nuestro conferencista las responda entonces sin más preámbulos el día de hoy nos acompaña Andrés Camilo Pinillas Salazar gracias por aceptar esta invitación Andrés Camilo él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia especialista en Derecho Agrario de la Universidad de la Amazonia profesional universitario asociado a la Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonia donde se ha desempeñado por más de tres años interesado por los temas rurales agrarios y de construcción de paz la conferencia que nos va a compartir el día de hoy se titula de la guerra a la paz en la Amazonia antecedentes del conflicto entonces Andrés Camilo bienvenido y le damos los micrófonos para la audiencia que tenemos el día de hoy y nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación Buenas noches, muchas gracias Carlos buenas noches a todos y todas es un placer para mí estar con ustedes en este noveno encuentro departamental de historiadores del Caquetá es la primera vez que participo y considero que el tema de acuerdos de paz es de relevancia para el territorio en primer momento quiero disculpar al profesor Juan Antonio León que por cuestiones de salud no va a poder acompañarnos asimismo quiero aclarar que por motivos logísticos hace algunas semanas pusimos un título tentativo para esta ponencia que era de la guerra a la paz en la Amazonia antecedentes del conflicto sin embargo en el marco del desarrollo hemos optado por el título acuerdo de paz de La Habana posacuerdo y construcción de paz en la Amazonia que se asemeja más a lo que voy a presentar hoy bueno como primer elemento quiero resaltar que claramente no nos encontramos en un periodo de posconflicto y mucho menos de paz al respecto Christophe Harnisch jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia ha manifestado que no se puede hablar de posconflicto puesto que subsisten al menos cinco conflictos armados en el país cuatro de ellos entre el Estado colombiano y grupos armados ilegales el primero con el Ejército de Liberación Nacional ELN el segundo con el Ejército Popular de Liberación el tercero con las autodefensas gaitanizas de Colombia y el cuarto con las estructuras de las FAREP que no se acogieron al proceso de paz el quinto conflicto se materializa entre el ELN y el EPL en el caso del Caquetá hay algunos rezagos de las estructuras de FAR que no se acogieron al acuerdo de paz y que hacen presencia en algunos municipios del norte del departamento pero también hay otro actor que representa una amenaza para el territorio me refiero en este caso a los grupos de narcotráfico que se han ido posicionando en los municipios del sur de Caquetá no obstante es importante mencionar que la intensidad del conflicto armado ha bajado considerablemente desde la firma de los acuerdos de paz con la FAREP lo cual ha permitido que hablemos de un periodo de posacuerdo en esta dirección se han generado importantes oportunidades para el territorio en miles de construcción de paz asimismo es importante aclarar que como bien estipula el título del acuerdo de paz en el documento se plantea una ruta para dar solución al conflicto armado en este caso entre el Estado colombiano y la FAREP y se acuerdan una serie de programas y acciones para construir paz de esta manera el acuerdo de paz no es el punto de llegada sino es el punto de partida por otro lado hay que hacer una última aclaración además de la continuidad de algunos conflictos armados que amenazan los acuerdos de paz hay un ataque político promovido por sectores que están en contra de los mismos como ustedes saben las negociaciones de La Habana iniciaron el 4 de septiembre de 2012 y desembocaron en la firma del 27 de septiembre de 2016 en Cartagena de Indias cuatro años después y posterior a ello como estrategia de refrendación se convocó al plebiscito por la paz el 2 de octubre del mismo año donde se impuso el no con una campaña marcada por la mentira y la manipulación mediática de la que no me voy a ocupar en esta presentación sin embargo la victoria del no motivó modificaciones a los acuerdos de paz principalmente en el tema de reforma rural integral y en el punto de víctimas donde se logró excluir a los terceros involucrados en el conflicto armado quitando la obligación de rendir indagatoria ante la jurisdicción especial para la paz no obstante es importante aclarar que después de las modificaciones el acuerdo fue refrendado esta claridad es importante porque algunos sectores siguen manifestando que el acuerdo es ilegítimo por lo mismo es importante recalcar que el acuerdo fue construido por diversos sectores e incluso los sectores que se oponen fueron invitados a la negociación pero prefirieron no participar estos sectores se manifestaron y sus inconformidades fueron incluidas en el documento después de la refrendación después del plebiscito la refrendación pues se hizo por tres periodos presidenciales en esta dirección hay una estrategia muy compleja por parte de algunos sectores que manifiestan públicamente que el acuerdo es ilegítimo pero a la vez atacan a las FARC diciendo que no estaban cumpliendo lo cual es una completa contradicción lo cierto es que el acuerdo fue refrendado y está en la agenda política por varios años para continuar quiero hacer referencia a algunos aspectos a tener en cuenta al momento de hablar de paz el primero es que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento como está consignado en el artículo 22 de la constitución política de Colombia como segundo elemento quiero resaltar que en el acuerdo se habla de paz como un aspecto que está intrínsecamente relacionado con la justicia social en este sentido con la materialización de los derechos y con la vida digna de la totalidad de la población por lo mismo este acuerdo ha sido reconocido internacionalmente por ser uno de los acuerdos más completos por pretender el cumplimiento de los derechos humanos por tener una lógica ampliamente democrática y por poner en el centro a las víctimas aspectos que no tuvieron en cuenta anteriores negociaciones de paz en el país como el acuerdo del frente nacional que fue completamente antidemocrático y el proceso de desmovilización de los paramilitares que no generó verdad ni justicia para las víctimas sobre estos aspectos profundizar más adelante por otro lado es importante señalar que la paz no se construye de un día para otro sino que es un proceso y por lo mismo muchos de los programas como los PEDES y el PENIS de los que también va a hablar más adelante fueron pensados a 10 años o más en la misma dirección se pensó en tres periodos presidenciales y en repetidas ocasiones se habló de un gobierno de transición con la intención de garantizar la implementación aspecto que no ocurrió y que representa una amenaza tras la llegada de la presidencia de Biden Duque que se ha posicionado claramente en contra de la paz sin embargo la paz se firmó con el Estado colombiano y no depende únicamente de la voluntad del gobierno aunque claramente este incide directamente asimismo quiero señalar como última idea que la paz sigue siendo un escenario de múltiples disputas en tanto los conflictos siguen latentes no obstante se intenta posicionar la palabra y la negociación política para la resolución de los mismos para cerrar la discusión sobre el tema de paz considero que es importante resaltar el desarrollo de Johan Galtung él es un matemático y sociólogo noruego que es referente en temas de estudios de conflicto y estudios de paz Galtung nos habla de la paz como un aspecto que trasciende la ausencia de la guerra en esta dirección expone que hay dos maneras de ver la paz la paz positiva que se puede entender como la capacidad de una sociedad para cubrir los derechos y las necesidades de sus ciudadanos y de solucionar los acuerdos de manera pacífica de esta manera es una paz que intenta mitigar la violencia estructural pero también la violencia cultural y la violencia física o directa por otro lado está la paz negativa que es aquella que se centra en el cese de los conflictos bélicos es decir en detener las guerras y la violencia directa sin prestar atención en el bienestar y en la calidad de vida de sus habitantes de esta manera la paz negativa ataca la violencia física pero no actúa contra la violencia estructural y cultural Galtung formula por primera vez la distinción entre paz positiva y paz negativa en el primer número de la revista de investigación para la paz en 1964 definiendo la paz negativa como la ausencia de violencia y de guerra y la paz positiva como la integración de la sociedad humana un desarrollo digamos posterior es el que se ha planteado con la idea de paz imperfecta que comprende tanto la paz negativa como la paz positiva puesto que su foco de interés se sitúa tanto en los instrumentos de prevención de las manifestaciones de la violencia directa como en los mecanismos de reducción de los niveles de violencia estructural finalmente antes de hablar del contenido de los acuerdos y de sus avances hay que hacer claridad que los acuerdos de paz se firman entre actores que tienen el poder en este caso el gobierno nacional que ostenta el poder político y las FARC que tenían el poder de las armas sin embargo ningún actor que ostenta el poder firma algún tipo de acuerdo de paz para rendirse ante el enemigo por lo mismo en los acuerdos de paz no hay vencidos o vencedores sino una tregua para transitar a la solución de los principales problemas que atacan el país hay también otros autores que han planteado que la paz se construye mediante un cambio generacional en tanto pues las personas que vivieron en la guerra pues digamos van renovándose y pues llevan otras generaciones que pues no tienen esos regalos de la violencia también otros autores que han planteado pues que la construcción de paz puede tardar lo mismo que ha durado el conflicto y pues que en Colombia la haríamos entonces de 50 años desde esta manera y pues digamos con esas aclaraciones me voy a referir a la propuesta que surge a partir de los acuerdos de paz para consolidar paz en los territorios planteando algunos debates entre los antecedentes históricos que motivaron el conflicto, lo acordado y los avances del acuerdo de paz a cuatro años de la firma de los mismos en lo personal considero que uno de los aspectos más importantes y pues que está en el centro de la presentación es el que el acuerdo pues plantea el enfoque territorial en ese sentido la mayoría de programas que surgen del acuerdo de paz plantean como condición la participación activa de las comunidades y las organizaciones de los territorios dando un avance a la descentralización, a la construcción de planes, proyectos y políticas públicas de manera participativa y aprovechando los conocimientos que tiene la población de los territorios rompiendo de esta manera la lógica de construcción de política pública desde Bogotá desde ese planteamiento los acuerdos de paz intentan dar solución a varios de los problemas que aquejan el país el primero de ellos que ven en la parte izquierda es el problema de tierras que como ha señalado Arío Fajardo es una de las causas y los motivos de la prolongación del conflicto armado de igual manera uno de los principales problemas y más deshonrosos para el país son las brechas y las barreras en el acceso a derechos básicos como la salud, la vivienda, la alimentación y el trabajo digno en esta dirección en los acuerdos pues se plantean los programas de desarrollo con enfoque territorial PED y los planes nacionales para la reforma rural integral que componen el punto uno de los acuerdos hacia un nuevo campo colombiano reforma rural integral como segundo acumulado de problemas y que pueden ver en la parte derecha de sus pantallas está el tema de la participación política y del sistema electoral que ha estado inmerso en cantidad de escándalos pero también pues hay una evidente falta de participación y de representación de los territorios principalmente de la ruralidad hay una falta de garantías para las organizaciones políticas y para los partidos de oposición que pues digamos históricamente han sido asesinados y pues que ha obligado a que las armas sean la única forma de defensa y pues también de participación política como tercer elemento y pues que está en la parte superior en color rojo está la reincorporación social y política la reincorporación social, política y económica de los exguerrilleros y exguerrilleras de FARC que es clave para transitar de las armas a la política y para generar mejores condiciones en los territorios como cuarto punto en un gris claro está el punto de sustitución en un gris oscuro es el punto de sustitución de cultivos de uso ilícito pues que digamos que realmente lo que plantea principalmente es cambiar el paradigma de la lucha contra las drogas que se ha centrado en atacar al eslabón más débil en ese sentido ha atacado principalmente al campesinado que es el que menos gana de la economía de las drogas y como último aspecto pero pues uno de los más importantes del acuerdo de paz es el punto de las víctimas el punto de justicia y víctimas en el cual se crea el sistema integral de verdad justicia y reparación y no repetición ya más adelante vamos a profundizar sobre los mismos algunas ideas que me parece importante aclarar es que en antiguos acuerdos de paz se habló únicamente de la dejación de armas y de los beneficios de los firmantes y pues digamos que este acuerdo pensó en múltiples problemáticas y el único punto que atañe directamente a las FARC es el punto 3 que es el de reincorporación así mismo algunas ideas que están en la parte inferior el acuerdo aboga por la justicia social por la democracia social por los derechos humanos por el derecho de las víctimas pero también por la seguridad jurídica de los firmantes intenta brindar garantías para la no repetición y en definitiva contiene más beneficios para la sociedad que para los firmantes como lo decía en anteriores negociaciones los firmantes promulgaron autoamnistías y se repartieron el poder a diferencia pues acá solo está el punto 3 y los demás pues atañen a los problemas que tiene el país en esta dirección como ya lo mencionaba pues el punto 1 es el de reforma rural integral pues que plantea acciones en tres direcciones el primero el punto de tierras el segundo el tema de los programas de desarrollo con enfoque territorial para mitigar y pues para favorecer el acceso a derechos fundamentales y los planes nacionales para la reforma rural integral el punto digamos que llamó principal atención y pues que fue el primero de la agenda fue el tema de tierras sobre el problema de tierras en Colombia hay un importante desarrollo de académicos como Darío Fajardo como Alejandro Reyes y como Absalón Machado además hay un trabajo importante del Centro Nacional de Memoria Histórica cuyas investigaciones han señalado que la apropiación el uso y la tenencia de la tierra han sido motores del origen y de la perduración del conflicto armado en el caso del Caqueta el libro La Tierra no Basta nos acerca al desarrollo sobre el problema de la tierra desde un contexto histórico que plantea la manera en que fue ocupado el territorio el papel de la guerra en esta ocupación y los procesos de colonización dirigida que potenciaron la llegada de colonos y que instalaron las actividades económicas que incluso actualmente se desarrollan digamos que la pregunta es ¿por qué la tierra? y pues creo que digamos es importante mencionar pues que la tierra puede suplir al menos tres de las cinco necesidades básicas para la vida como lo es la alimentación la vivienda y el trabajo o el ingreso sin embargo pues la tierra ha sido un papel de disputa en Colombia no es algo nuevo sino que ha existido casi que se podría decir desde la independencia teniendo en cuenta que en Colombia se impuso un modelo de explotación de la tierra del sistema español que promovió el esclavismo las relaciones desiguales entre propietarios y trabajadores rurales y que promovió la gran propiedad así mismo en diferentes periodos de guerra se concedieron importantes extensiones a militares a políticos bajo la figura de títulos reales en esta dirección Darío Fajardo con su análisis se centra en la cuestión agraria como factor desencadenante del conflicto social y armado en el país plantea que para las primeras décadas del siglo XX habían unas tensiones en cuanto al agro la primera es una excesiva concentración de la propiedad un hondo desorden en las formas de apropiación de tierras baldías una débil legitimidad de los títulos de propiedad y la persistencia de formas autoritarias arcaicas en el seno de la propiedad sin ningún apego a las normas laborales estos aspectos pues que perduraron por todo el siglo XX que incluso podemos decir que perduran en la actualidad por lo mismo durante este siglo se realizaron diferentes procesos que intentaron materializar la reforma agraria buscando cambiar la estructura de la propiedad y de la producción de la tierra que estaba excesivamente acumulada y pues que ponía muchas barreras para diferentes personas familias campesinas para acceder a la tierra en el caso colombiano pues durante el siglo XX hubieron diferentes intentos para que el campesinado pudiera acceder a las tierras el primero de ellos fue con la ley la ley 200 de 1936 durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo que posibilita pues crea digamos como esa posibilidad de la adjudicación de baldíos y que crea también una figura que es la extinción de dominio cuando pues no se cumple la función social de la tierra aunque bueno es una figura que poco se ha usado en el territorio más adelante pues está la ley 135 de 1961 pues que plantea la reforma social y agraria crea el instituto colombiano para la reforma agraria en Cora que coordena algunos procesos de colonización dirigida como los del Caquetá estrategia que contrario a solventar los problemas agudizó los mismos debido a que los proyectos que pretendían asentar a las familias desalojadas por la violencia en los departamentos de Caquetá, Meta y Arauca por medio de créditos capacitación y titulación de baldíos fracasaron y dejaron a los campesinos sin posibilidad de acceder a nuevos créditos y en muchos de los casos endeudados sobre este aspecto pues hay un gran desarrollo de Graciela Uribe y pues el mismo documento de la tierra no basta del Centro Nacional de Memoria Histórica nos cuenta esta experiencia a nivel normativo también es importante mencionar que aparece la ley segunda de 1959 la menciono porque pues esta crea las zonas de reserva forestal que son una de las limitaciones para acceder a la tierra de los campesinos pues que vamos a abordar más adelante en materia jurídica pues está también la ley 160 de 1994 que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino es importante pues porque plantea algunos subsidios para la adquisición de tierras establece la unidad agrícola familiar como medida para la adjudicación de baldíos crea las zonas de reserva campesina y además plantea por primera vez la idea de la importancia de consolidar la paz y la justicia social en el campo colombiano sin embargo pues estos avances quedaron principalmente a nivel jurídico a pesar de de estos esfuerzos las élites políticas y económicas se valieron de todos los medios para concentrar la tierra durante el siglo XX algo que se tradujo en mayor desequilibrio de la distribución de la tierra y que agudizó la crisis del campesino y le dio más poder al terrateniente de esta manera pues la tierra que en cierto sentido es importante para el campesino y pues que constituye su identidad desde el mismo para las élites pues constituye principalmente poder político y poder económico pero también un poder militar bajo estas lógicas pues el paramilitarismo realizó diferentes circunciones incursiones durante la década de 1980 1990 y los 2000 que dejaron alrededor de 8,4 millones de hectáreas despojadas y más de 6 millones de campesinos desplazados campesinos que como lo decía vivían de esta tierra y que construyeron su identidad a partir de la misma digamos que con esto estas cifras pues digamos que me ayudan a argumentar las ideas que he manifestado anteriormente estas cifras surgen de el censo agropecuario de 2015 y plantean pues que 0,01% de los dueños pues son dueños del 60% de la tierra así mismo que 1% de las fincas ocupan el 81% del territorio en ese sentido el otro 19% pues se reparte entre el 99% de las otras fincas así mismo que el 74% de la tierra está en mano de hombres y solo el 26% está en mano de mujeres otra de las cifras que nos plantea el censo nacional agropecuario es que las tierras aptas para la explotación agropecuaria en el país son 37 millones de las cuales 22 millones son aptas para la agricultura y solo 15 millones para la agricultura pero pues lo que está pasando es inverso en el país pues digamos están aptas 37 pero realmente se están explotando en este momento 53 millones de estas de estos 53 millones 34 millones están siendo explotados para ganadería y solo 8 millones están siendo explotados para agricultura también digamos que una cifra importante es que los predios de más de mil hectáreas dedican el 87% de su territorio a la ganadería y solo el 13% a la agricultura a raíz digamos que de estas acciones pues se plantean las diferentes estrategias en el marco de los acuerdos de paz para tratar digamos de dar solución a estas problemáticas hay que decir que la reforma integral debe ir más allá de la repartición de las tierras y pues digamos que hay otras circunstancias que también han empeorado las circunstancias como los tratados de libre comercio y pues obviamente el conflicto armado en ese sentido pues el punto uno establece los siguientes mecanismos para dar solución el primero pues es el fondo de tierras que se va a alimentar de baldíos digamos que acá el tema de los baldíos termina siendo complejo porque pues digamos que las entidades plantean que hay baldíos en el territorio pero pues creo que cuando uno se anda en el territorio se da cuenta que gran parte de la propiedad incluso la que se considera baldíos pues ya tienen algunos dueños otro de los mecanismos pues que va a aportar tierras al fondo de tierras son las tierras expropiadas al narcotráfico pues que tampoco ha avanzado mucho las otras pues en las que le doy pronto más posibilidad son las zonas de ley segunda pues que salen de esta forma de ordenanza y también pues está la posibilidad en las tierras donadas o las tierras que compra el estado la siguiente estrategia pues que quiero resaltar ahí ustedes ven todas pero me voy a enfocar solo en algunas es la formalización masiva de la propiedad para los campesinos intentando pues que puedan acceder a créditos y que tengan seguridad jurídica sobre sus tierras otra de las estrategias que considero fundamentales el catástrofe rural multipropósito pues que tenía la intención de censar digamos saber quiénes son los dueños de la tierra así mismo ajustar los impuestos que se deben pagar por lo mismo pero pues el catástrofe rural multipropósito hasta el momento no ha avanzado y el último elemento que quiero mencionar acá es el cierre de la frontera agrícola pues que en cierto sentido lo que se plantea en los acuerdos de paz es que si bien esto es necesario se debe hacer una protección de estas zonas con la participación de las comunidades que están en los territorios frente al segundo punto que compone la reforma rural integral están los programas de desarrollo con enfoque territorial que lo que buscan es transformar la estructura del campo y el ámbito rural para garantizar el bienestar y el buen vivir de la población haciendo efectivo los derechos políticos económicos sociales y culturales de la población rural y revertiendo los efectos de la miseria y del conflicto para materializar estos programas se firmó vía fast track el decreto ley 893 de 2017 donde pues se plasma la creación del programa su intención y así mismo pues se plantea que es la agencia de renovación del territorio la que va a guiar la construcción de los mismos estos programas fueron creados para una duración de 10 años así mismo pues se plantea que los municipios que van a entrar a construir los programas de desarrollo con enfoque territorial deben cumplir cuatro características la primera es que debe tener niveles de pobreza en particular de problemas y necesidades intratifichas altas el segundo es un grado de afectación derivado del conflicto el tercero es debilidad institucional administrativa y de la capacidad de gestión y el cuarto es que debe tener presencia de cultivos de uso lícito y de otras economías ilegítimas en este sentido pues en el país se crearon 16 subregiones como pueden ver en el mapa lo que concierne digamos a la Amazonía está Caquetá que sus 16 municipios constituyen junto a Algecira Huila la subregión Puente del Caguán y Piedemonte Caqueteño está también la subregión Macarena Guaviare y pues la región de Putumayo la construcción de estos planes de desarrollo con enfoque territorial pues ha seguido el siguiente procedimiento hubo primero una fase veredal donde pues se consiguieron algunas propuestas de este nivel posteriormente una fase municipal y más adelante pues ya la fase subregional que llegó digamos desembocó en el plan de acción para la transformación regional todo este digamos que procedimiento se constituyó a partir de ocho pilares pues que van a ver en la siguiente imagen las discusiones pues de las comunidades y las propuestas que construyeron se orientaron en esos pilares el primero es el pilar de ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo el segundo es el de infraestructura y adecuación de tierras el tercero el de salud rural el cuarto es el de educación rural el quinto es el de vivienda agua potable y saneamiento básico el sexto pilar es el de reactivación económica y producción agropecuaria el pilar número siete es el del derecho a la alimentación y el pilar ocho es el de reconciliación convivencia y paz así mismo están los planes nacionales para la reforma rural integral que yo creo que como ustedes pueden ver son necesidades de indispensable indispensables para la vida el primer plan nacional para la reforma rural contempla pues mejoras en el tema de vías electricidad y conectividad en sistemas de riego la segunda informalización laboral rural y protección social puesto que la mayoría de campesinos no tienen acceso a salud y obviamente tampoco a pensión también es importante el tema de mercado pues porque estos productos que se cultivan deben tener una cadena donde puedan desembocar y se puedan comercializar asimismo algunos subsidios para la generación de ingresos y créditos asistencia técnica y el fortalecimiento de la economía solidaria y de la economía cooperativa el tercer plan pues es el de desarrollo social plantea acciones en vivienda agua potable educación rural y salud y el último tiene que ver con el tema de la alimentación programas de alimentación programas de nutrición pues para evitar las muertes por hambre estos tres elementos como lo planteaban pues constituyen la reforma rural integral sin embargo pues que los avances que hay hasta el momento está la constitución de la ley 902 pues que toca todo el tema de tierras que no ha avanzado hasta el momento no hay ningún proceso jurídico y pues realmente si se plantea alguno se va a demorar aproximadamente un año mientras pues los jueces se capacitan en lo mismo en el tema de los programas de desarrollo con enfoque territorial hay un avance muy importante las comunidades tienen gran confianza en los mismos pero pues digamos que avanzan a paso lento vamos cuatro años de la implementación cuatro años del programa hay algunas obras pero pues digamos que falta seguir avanzando para continuar está el punto dos que es el punto de la ampliación de la democracia pues que nos toca en cierto sentido la participación política pues que debe fortalecerse para garantizar la solución política de los problemas y para garantizar la construcción de paz teniendo en cuenta que sin democracia difícilmente vamos a construir paz de esta manera en el marco del acordado se pensó en tres elementos la primera generar garantías para la oposición la segunda generar estrategias para ampliar la participación política y la tercera mejorar el sistema electoral todo esto teniendo en cuenta que hay diversidad de problemas que limitan la participación política y que demuestran la fragilidad del sistema electoral entre ellas la plena desconfianza por la facilidad con la que se ha hecho fraude en Colombia la compra de votos la transhumancia el voto de personas muertas pero también el asesinato de líderes sociales y de candidatos principalmente de izquierda asimismo pues la entrada de dineros ilegales a las campañas la escasa representación que tienen las instancias en las instancias de decisión la población rural y la población étnica y la población joven en cierto sentido pues este punto lo que busca es fortalecer la democracia y cuando hablamos de por qué fortalecer la democracia pues nos vamos directamente a algunos antecedentes históricos que pues han marcado la vida política del país como primer antecedente quiero resaltar el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 que se fundó en un hecho recordado como el Bogotazo y que incidió en la profundización de la violencia de los 50 entre liberales y conservadores como segundo antecedente hay que resaltar el flaudo electoral de 1970 en el que Misael Pastrana Borrero ganó la elección presidencial del último periodo del Frente Nacional por el partido conservador frente al candidato de la Alianza Nacional Popular a NAPO Gustavo Rojas Pinilla en estas elecciones hubo una serie de sucesos anormales y una cantidad de denuncias como tercer antecedente y siguiendo un orden cronológico está el exterminio de la Unión Patriótica que dejó más de 3.000 militantes del partido que surge de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional en cabeza de Salud Betancur y la FAREP en la Uribe Meta en el año 1984 como tercer elemento hay que destacar el asesinato de Luis Carlos Galán candidato presidencial por el partido liberal asesinado el 18 de agosto de 1989 durante un evento público de su campaña y donde pues según las investigaciones hay diferentes sectores involucrados principalmente desde el narcotráfico como quinto elemento está el proceso 8.000 que corresponde a la entrada de cerca de 4.000 millones de pesos del cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper que evidencia la narcofinanciación y la cercanía de la clase política con las estructuras de narcotráfico y el sexo pues que ratifica lo que mencioné anteriormente es el acuerdo de Santa Fe de Ralito en Córdoba en el que cerca de 100 políticos y funcionarios de Córdoba Sucre, Bolívar y Magdalena con jefes paramilitares entre ellos Don Berna, Salvatore Mancuso Diego Vecino y Jorge Cuarenta se reúnen con la intención de formalizar una alianza que ellos llamaron para refundar la patria el séptimo y último que pueden ver en pantalla es el de la GIDIS política que es el nombre que se le dio al escándalo político de abril de 2008 según las declaraciones de GIDIS Medina admitió haber recibido ofrecimientos a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió a Calmar Uribe aspirar a un segundo mandato presidencial para cerrar más que hacer un listado quiero traer a colación estos antecedentes mostrando la importancia que tiene generar acciones para transformar el sistema electoral y el sistema político del país y presento un último que creo que es en el que el país cayó en el peor de los cinismo que son las elecciones de 2002 para este caso Juan Carlos Galindo que se desempeñaba como procurador de asuntos electorales elaboró un informe en el que después de sus investigaciones planteó que había índice de fraude en más de 20.000 mesas es decir en aproximadamente el 45% de las mesas instaladas frente a estas acusaciones el Consejo Nacional Electoral manifestó que no podía actuar y solo unos años después el Consejo de Estado anuló 1.700.000 votos quitando algunas pero pues ya digamos para los últimos meses de este periodo sin embargo el antecedente deja varias dudas la pregunta es principal es si esto pasó para Senado cómo fueron las elecciones para la Cámara de Representantes pues que se realizaron el mismo día así mismo cómo fueron las elecciones para las alcaldías para gobernación y las elecciones presidenciales frente a lo cual pues se podría decir que pasó lo mismo sin embargo las instituciones han manifestado que el Consejo de Estado se refirió y ordenó únicamente en la investigación en las elecciones de Senado no obstante después de las investigaciones y en un artículo que presenta la revista Semana se planteó que el fraude se fragó principalmente en los departamentos de César Guajira Magdalena Bolívar y donde tenía incidencia el bloque norte de la SAUC durante esas elecciones hubo diferentes métodos que involucran a miembros de la registraduría como cómplices o por amenazas contra su vida según las declaraciones al final de la jornada se depositaron tarjetones por candidatos que habían decidido los paramilitares en algunos municipios las votaciones tuvieron cifras históricas del 100% de votación de las personas inscritas sin embargo el tema no queda ahí según las declaraciones el mismo fraude aportó 300 mil votos para la campaña presidencial de Uribe sin los cuales no hubiera triunfado en primera vuelta y hubiera tenido que ir a segunda contra Horacio Serpa en la misma elección en la misma dirección funcionarios de la registraduría manifiestan que durante estas elecciones de la presidencia fueron obligados a depositar votos y anular votos pues que estaban marcados a favor de Serpa en ese sentido pues las propuestas que surgen del acuerdo de paz las coloco a colación y pues en el acuerdo de paz se habló pues de el sistema electoral dejando como estrategias en azul está las que han avanzado en negro las que tienen más o menos un avance y en rojo pues la que no ha avanzado para nada de esta manera pues digamos que el único punto que ha avanzado el punto 2 de los acuerdos de paz es el estatuto de oposición la planeación participativa ha avanzado un poco el control y la veoría también un poco así sea mínimo y el acceso a medios de comunicación nacionales y comunitarios sin embargo pues no ha avanzado para nada la reforma política que fue archivada por el Congreso debido a que las modificaciones que se le habían hecho poco o nada tenían que ver con lo conversado en La Habana y más que generar seguridad brindaban garantías para la doble militancia y beneficios a los políticos al final incluso la bancada de FARC tuvo que pedir que se archivara sin embargo esta acción sigue siendo indispensable para garantizar paz y para fortalecer la participación política en el país otra de las acciones que creo fundamentales son las 16 circunvisiones especiales para la paz que pensaban incluir en los espacios de decisión a las víctimas del conflicto y a líderes y lideresas de los territorios más afectados por el conflicto armado aspecto pues que tampoco avanzó por otro lado está el sistema de seguridad que creo que pues las cifras son claras sin que no avanzado y un gran número de asesinatos de líderes y lideresas y también más de 210 guerrilleros asesinados y un aspecto pues que creo fundamental pues en toda democracia que es la movilización la movilización social se deberían generar garantías pero al contrario creo que se está trancando la misma para cerrar es importante mencionar que se debe garantizar también la imparcialidad de la organización electoral por otro lado es indispensable fortalecer y proteger a las organizaciones sociales en los territorios para que puedan fortalecer las veedurías y potenciar las discusiones que se dan en los territorios y por último es importante garantizar la oposición política porque pues nadie firma un acuerdo para ser asesinado y pues la falta de espacios políticos ha motivado el conflicto armado en el país con esto cierro el punto dos de los acuerdos y vamos a pasar al punto tres del mismo frente a la reincorporación de los exguerrilleros de FARC y las exguerrilleras hay que recordar pues que Colombia ha pasado por diferentes procesos de negociación en los que se ha aplicado el DDR desarme desmovilización y reincorporación para nombrar algunos pues está el proceso de reinserción o reincorporación a la vida civil del M-19 el del ejército popular de liberación nacional el de corriente renovación socialista el proceso de DR del movimiento armado Kitín Lame o el partido el del partido revolucionario de los trabajadores así mismo pues la desmovilización de la de las autodefensas unidas de Colombia los procesos de DR son definidos por Álvaro Villarraga como procesos de paz y o eventos de desarme de grupos armados irregulares que a su vez se corresponden con políticas pactos concertados y medidas jurídicas administrativas y de otros órdenes por lo regular orientados hacia la superación del conflicto armado interno y en inmediato al menos con la relación de la desactivación de sus actores armados irregulares sin embargo como han manifestado diferentes militantes de FARC lo que sea se planteó en los acuerdos de La Habana o más allá del modelo clásico del DDR lo que se pactó en material incorporación son alternativas reales para transitar a la vida civil y para garantizar la vida digna de los exguerrilleros de FARC de esta manera varios de los procesos difieren a los estipulados en La Habana puesto que la FARC ha hecho una apuesta muy fuerte por una reincorporación colectiva en la siguiente imagen esta imagen que están viendo en pantalla plantea en cierto sentido la ruta que siguió la reincorporación como primer elemento está el ceste bilateral y definitivo posteriormente la entrega del listado de militantes a la oficina del alto comisionado para la paz seguido a ello se dio el tránsito a las zonas veredales transitorias de normalización la señaló porque pues estas zonas fueron creadas para garantizar el acceso a derechos de los exguerrilleros y las exguerrilleras pero también de sus familiares diferentes textos han ahondado en las bondades de esta figura que ha permitido el diálogo con las comunidades aleaña la participación de las familias y que han constituido estos espacios como espacios de reconciliación y claves en la reincorporación territorial y comunitaria en diferentes alocuciones el gobierno nacional ha querido manifestar que estas figuras son transitorias sin embargo la experiencia y las posturas de los militantes de FARC han puesto y han manifestado pues que estas figuras fueron constituidas para fortalecer la reincorporación para garantizar los derechos de los mismos y de las futuras generaciones en ese caso de sus hijos posterior a la llegada a las zonas veredales transitorias de normalización se procedió a hacer el tema de indultos y amnistías a los delitos políticos luego de esto la universidad nacional en una experiencia en la que pude participar y pues bueno que marcó en cierro sentido mi llegada definitiva al territorio se realizó el censo socioeconómico de los exguerrilleros de FARC este proceso fue motivo porque pues digamos que empezaron a llegar muchas familias a ver a los hijos que no veían por mucho tiempo incluso pues también muchos exguerrilleros que estuvieron separados volvieron a encontrar a sus amores como siguiente paso las FARC entregaron el listado de bienes que mostraré más adelante se realizó así mismo el proceso de dejación de armas ante la misión de verificación de la ONU cuya cifra también pues mostraré más adelante y procedió la zona veredal transitoria de normalización pasó a ser espacio territorial de capacitación y reincorporación donde pues debían llegar todas las oportunidades para estudio para vivienda bueno para diferentes acciones como último aspecto hay que mencionar que para vigilar el cumplimiento de todos estos protocolos en el acuerdo final de paz se creó el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación compuesto por miembros del gobierno nacional miembros del AFAR-EP y de la misión de verificación de la ONU el cual se encargó de vigilar la correcta ejecución de lo planteado además de analizar situaciones de riesgo y dar soluciones a inconvenientes que se daban durante la marcha bueno según las cifras presentadas en el informe de reincorporación de la agencia nacional de la agencia de reincorporación nacional para enero 2020 fueron acreditados 13.330 como miembros de FARC de los cuales 13.065 siguen en proceso de reincorporación es decir más del 97% de estos 2.901 residen en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y 9.000 residen fuera de estos asimismo no se conoce el paradero de 821 guerrilleros sin embargo esto no significa que hayan vuelto las armas sino pues que hayan vuelto con sus familias o con sus comunidades y no han tenido contacto con la agencia de reincorporación según un informe de la fundación ideas para la paz la mayoría de guerrilleros han abandonado los espacios territoriales puesto que prefieren retornar a sus regiones algunos salieron por problemas o por las demoras que tuvieron en la instalación de las zonas veredales transitorias de normalización y otros decidieron continuar individualmente con sus familias estas son las imágenes de los espacios territoriales que hay en la amazonía más cercano a la capital del Caquetá Florencia es el espacio territorial Héctor Ramírez en Agua Bonita la montañita Caquetá donde hay alrededor de 150 guerrilleros y guerrilleras pero donde la comunidad digamos que ya supera la población de los 300 en el espacio territorial que queda en la vereda Miravalle en el municipio de San Vicente del Caguán donde hay aproximadamente 80 guerrilleros en el departamento del Caquetá los guerrilleros que están fuera de esos espacios se han concentrado principalmente en Puerto Rico Don Sello Paufil y Florencio así mismo está el espacio territorial Elier Mosquera de la Carmelita Putumayo y el ETC de Orias Rondón de la Macarena Meta que está inmerso en esa disputa de litigio entre Caquetá y Meta En esta imagen pues planteo en cierto sentido los incentivos económicos que se plantearon en los acuerdos de paz intentando pues dar un inicio para los guerrilleros el primero fue la renta básica el 90% del salario mínimo legal vigente por 24 meses la segunda una asignación de 2 millones apenas terminar la zona veredal y pues después de la entrega de armas y los proyectos productivos pues que hasta ahora 4 años después se están ejecutando estos pueden ser individuales o colectivos y se están tramitando a través de la cooperativa que construyeron los los guerrilleros que se llama Ecomún y así mismo y realmente lo que ha fortalecido los proyectos productivos que se han instalado en los espacios territorios obedecen principalmente a la cooperación internacional en esta imagen pues presento la cifra de armas entregadas pues que en cierto sentido también ratifica lo que planteaba en un inicio en ningún momento fue un acto de rendición y pues creo que todo este arsenal más que digamos aludir a la cantidad pues demuestra que el arma se pudo el conflicto se pudo prolongar por mucho más tiempo pero pues que la decisión es fuerte pues a la solución de los conflictos de manera negociada y por medio de la palabra en este caso pues se entregaron un total de 8.994 armas así mismo pues una cantidad de cartuchos que llega casi a los 2 millones en el artículo y pues también digamos en el informe que entrega al terminar la entrega de armas la misión de verificación también plantea que se entregaron se informaron 998 caletas de las cuales solo se pudo llegar a 750 pues también por las dinámicas del conflicto hay que plantear también pues que a diferencia del acuerdo de paz con las autodefensas unidades de Colombia los exguerrilleros entregaron 1,3 armas por excombatiente teniendo en cuenta que alrededor de 7.000 guerrilleros pues que eran los que estaban en armas sin tener en cuenta los que estaban en cárceles entregaron 8.994 armas así mismo pues digamos ya en comparación con el proceso de desmovilización de las AUC en este se entregaron 0,6% armas por cabeza y pues digamos con ciertas problemáticas porque muchas armas no funcionaban eran simplemente las armas de entrenamiento como último aspecto pues está la entrega de bienes este tema ha causado revuelos en el gobierno nacional pues que sigue insistiendo que las FARC no han cumplido y pues también revuelo para las FARC que siguen manifestando que los dineros entregados no se han utilizado para la reparación a las víctimas como fue acordado como explica digamos como se ve en esta imagen las FARC explican que pues los ingresos que tuvieron durante años también se gastaron en material para la guerra en manutención de los exguerrilleros en obras de infraestructura avial también en inversión social se entregaron de esta manera un total de 441 mil millones en tema de bienes inmuebles se entregaron también medios de transporte ganados efectivo bienes confiscados a la mafia caletas armamento equipos sin seres y dólares dólares y oro frente al tema de los bienes también pues hay que plantear que hay diferentes disputas porque pues la FARC ha planteado que el gobierno no accedió rápidamente a recoger lo que se encontraba planteado en el inventario y pues lo mismo motivó que diferentes estructuras y las dinámicas del conflicto se fueran perdiendo y así mismo pues lo que se ha entregado como ya lo planteé no se ha utilizado para la reparación a las víctimas paso de esta manera pues a otro de los puntos que estuvo en la agenda de La Habana que es el narcotráfico claramente pues que es importante combatir para la construcción de paz sin embargo para combatir el narcotráfico es complejo puesto que esta actividad es bastante violenta en el país ha infiltrado la economía y también el sistema político por lo mismo lo que se planteó en los acuerdos de paz se fijó digamos a atacar la cadena en sus tres momentos en la producción el consumo y en la comercialización no obstante parte de la discusión giró en torno a la necesidad de dar un viraje a la lucha contra las drogas que ha liderado Estados Unidos principal consumidor y que ha centrado su accionar en el ataque al eslabón más débil y al menos beneficiado por la cadena del narcotráfico que en este caso es el campesino cultivador de la hoja de coca la lógica de la lucha contra las drogas ha usado estrategias como la erradicación forzada y la esparción de glifosato que atentan fuertemente contra el campesinado y contra los ecosistemas entre 2009 y 2014 fueron procesados 2.286 campesinos que encuentran en la coca pues su única forma de ingreso teniendo en cuenta las condiciones de infraestructura vial la falta de oportunidades laborales y la inseguridad en la tenencia de la tierra asimismo en este periodo fueron impactadas un millón de hectáreas con glifosato afectando cultivos legales e ilegales y los diferentes ecosistemas afectando asimismo la salud de los colombianos como se ha expuesto en diferentes sentencias de la corte de justicia sin embargo combatir este flagelo es demasiado complejo teniendo en cuenta que en el mundo hay alrededor de 250 millones de consumidores en Colombia hay alrededor de 830 mil consumidores y un mercado amplio que deja inmensas ganancias por lo mismo otro de los planteamientos es que se transite en la parte del consumo desde una criminalización a un problema de salud pública el último y el más importante de los aspectos planteados en La Habana es que se va a atacar principalmente a los narcotraficantes y a las estructuras que construyen que se construyen a su alrededor que es donde radica realmente el problema sin embargo combatir un negocio que mueve 300 mil millones de dólares anualmente hablaríamos en Colombia de 1.131 billones de pesos anualmente pues termina siendo muy difícil sin embargo pues como lo decía se plantearon estrategias en estos tres eslabones el programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito para combatir el tema de la producción el segundo pues el consumo tratarlo como salud pública y el tercero el atacar principalmente a las estructuras de narcotráfico para lo mismo pues el programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito plantea seis componentes que plantean iniciar los sentidos o accionar sin embargo el único que ha avanzado hasta el momento es el plan de atención inmediata este programa de sustitución de cultivos de uso ilícito se creó pues por medio de la fast track a través del decreto ley 896 del 29 de mayo de 2017 el plan de atención inmediata del programa PENIS tiene la siguiente estructura se plantea principalmente 12 pagos mensuales de un millón de pesos para los campesinos inscritos en el primer año aunque pues vamos ahorita a cuatro años y muchos municipios no han recibido la totalidad de los pagos y algunos sin explicación alguna fueron descartados así mismo se plantean proyectos productivos a corto plazo para el autodesistinguimiento y la seguridad alimentaria estos proyectos por un valor de un millón 800 mil por familia así mismo un proyecto a mediano plazo que lo que busca es la generación de ingreso rápido es un proyecto por nueve millones de pesos que tiene también solo una vez y el último pues es el proyecto a largo plazo que cuesta diez millones de pesos y en el marco pues de esos tres proyectos debe haber constantemente pues la asistencia técnica integral sin embargo también como lo he planteado en lo que van cuatro años apenas se ha avanzado en algunos municipios en los proyectos productivos de corto plazo en lo que en lo que corresponde al caqueta se ha avanzado en pagos y solo únicamente en ocho de los dieciséis municipios otros fueron excluidos y nos ha acabado con la totalidad de los mismos así mismo pues hay una serie de familias suspendidas pues que también termina siendo complejo porque muchas de ellas ya sustituyeron la baja de coca hay algunos avances de algunos académicos que han planteado en repetidas ocasiones pues que para cambiar digamos de producto se deben generar una serie de garantías de unos beneficios que incluso unos beneficios económicos que tenía la coca obviamente no todos los beneficios pero si de pronto tratar de llegar a un producto pues que tenga las condiciones un poco cercanas estas condiciones y beneficios económicos de la coca está primero pues en la estabilización de los precios había una estabilización en el caso del caqueta que lo estipulaba FARC sobre el precio que se pagaba al gramo de pasta base así mismo pues es un producto que es fácil de transportar los insumos para su procesamiento estaban al alcance tenía cuatro cortes al año y pues había un valor agregado el campesino no vendía la hoja de coca sino pues vendía la pasta base así mismo pues creo que ya fundamental para todo el tema de la economía de la coca es que tenía un mercado seguro termina siendo problemático y las cuatro líneas que coloco acá es en cierto sentido esas líneas que se han planteado para los proyectos productivos a largo plazo se ha planteado ganadería palma cacao caucho no recuerdo la otra línea pero pues termino siendo problemático porque precisamente estas economías son las que han potenciado la deforestación y el monocultivo en la amazonía pues que son territorias muy nuevas y que se desgastan fácilmente principalmente con esas actividades de alta intensidad a nivel nacional pues inscribieron un total de 99.000 familias de las cuales en el Caquetá pues están el 13,1% hay que decir que pues según el informe número 19 de la UNOCDC que fue publicado el 12 de noviembre de 2019 el cumplimiento de los campesinos cocaleros es del 95% y solo hay un 5% de incumplimiento así mismo la resiembra de hoja de coca solo pues se dio en 0,4% en ese sentido pues hay un cumplimiento muy fuerte por parte del campesinado colombiano en resumidas cuentas el punto de sustitución se puede plantear en la siguiente imagen sustitución voluntaria tomar el consumo como un problema de salud pública y combatir el narcotráfico sin embargo incumpliendo los acuerdos de paz el gobierno nacional sigue optando por la erradicación forzada e incluso con la amenaza de recurrir nuevamente a la expresión de glifosato que como han demostrado diferentes académicos no han funcionado y por el contrario ha dispersado los cultivos llevándolos incluso a parques naturales y áreas protegidas cada vez más remotas en últimas el acuerdo trata de sustituir la economía legal sin dejar de lado los derechos y la calidad de vida del campesinado frente digamos a lo que ha avanzado en el Caquetá hay una pelea muy fuerte porque desde el principio se planteó una articulación entre el PDE y el programa de sustitución que hasta el momento no se ha fraguado pero así mismo porque los espacios de participación no han funcionado de la manera que deben como lo son la Junta de Direccionamiento Estratégico y el Consejo Permanente de Dirección así mismo pues se ha hecho diferentes llamados para que el Consejo Asesor Territorial otro espacio de participación atienda pues la exclusión de los municipios como Solano Milán Solita Valparaíso y Albania los que no se les han hecho pago y pues que en estos hay 4.655 familias que no están recibiendo y que muchas de ellas quitaron la coca de sus tierras el tema de contratación de recolectores es también mencionarlo porque pues digamos que los acuerdos no solo buscan beneficiar a los dueños de la tierra y a los productores sino también a toda la economía que se generaba a raíz de ello los recolectores también pues siguen a la espera solo se ha contratado en la montañita y por último pues han habido diferentes manifestaciones principalmente en San José del Fragua donde la comunidad pide que haya nuevas inscripciones pues también teniendo en cuenta que en el país han habido tres intentos de programas de sustitución que han fracasado han terminado en entregas de algunos dineros en algunas fotos de algunos proyectos productivos pero pues realmente no ha llegado a nada y en este caso pues hubo falta de pedagogía y también desconfianza por muchas familias que ahorita quieren acogerse esto es importante porque muchas de las acciones y las decisiones que toman la UNOCDC se hacen por fotos satelitales y como hay familias cercanas muchas veces pues se cree que hay coca en territorios donde los campesinos ya la quitaron por último el tema de víctimas y el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición frente a eso pues es importante decir que los diferentes acuerdos de paz en Colombia jamás habían tocado el tema de víctimas en los procesos de los años 90 con los diferentes guerrillas se crearon algunos programas regionales para las víctimas que nunca se ejecutaron así mismo pues históricamente y con las con los acuerdos de paz se han beneficiado principalmente las partes y pues han tomado los crímenes como delitos políticos y han decretado procesos de amnistía e indulto generalmente en los acuerdos de paz las víctimas son el punto más débil cosa que no sucede en los acuerdos de paz donde desde el principio se planteó que el centro del acuerdo iban a ser las víctimas procedo a explicar por qué de esta manera el punto de justicia se trabajó desde la perspectiva de justicia restaurativa o justicia transformadora cambiando de esta manera la lógica que se ha impuesto y que ha hecho creer que la cárcel y que mayores penas son justicia la justicia restaurativa se utiliza en procesos de negociación e intenta generar instrumentos conciliatorios de negación y de mediación de esta manera no solo se intenta resolver el conflicto sino restituir las relaciones sociales fortalecer las mismas y generar convivencia por lo mismo en el marco del acuerdo de paz varias personas hablan de la justicia transformadora en tanto no se limita únicamente a la mediación penal sino que se aplica toda una forma de resolución de conflictos para mejorar las relaciones sociales en este sentido desde el ofrecimiento de la verdad a las víctimas desde la construcción de la historia del conflicto armado de diferentes voces y desde el encuentro de personas que desaparecieron en el marco de conflicto y pues que es importante encontrar de esta manera se crea el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición el cual explicaré brevemente más adelante a pesar de estos avances algunos sectores siguen manifestando que va a haber impunidad por el hecho de que no va a haber cárcel sin embargo pues esto es falso porque en el acuerdo planteado se plantea que va a haber amnistía e indulto para los crímenes políticos y castigo para los crímenes de lesa humanidad sin embargo también se plantea la oportunidad de las penas alternativas que corresponden al trabajo a trabajo social para las comunidades afectadas las cuales la jurisdicción especial de paz va a estar pendiente de su cumplimiento en todos los acuerdos de paz pues se han ofrecido beneficios para los firmantes pero más allá de esto lo que se plantea con este modelo de justicia a raíz del acuerdo de paz es un modelo que genera oportunidad para construir la historia del conflicto para ofrecer verdad y reparación a las víctimas con la intención así de que todas las víctimas sean reconocidas y que todos los crímenes sean reparados así mismo que todos los responsables de crímenes respondan ante la justicia este es otro de los puntos de disputa de quienes se ponen al acuerdo de paz puesto que en el marco del acuerdo de paz se aplicó el principio de universalidad en anteriores acuerdos se optó por la unilateralidad juzgando únicamente a los firmantes como fue el proceso de desmovilización de los paramilitares donde únicamente los paramilitares fueron juzgados y donde incluso pues algunos agentes del estado que pues habían tenido problemas de alianza con paramilitarismo tuvieron que ir a la justicia penal militar o a la justicia ordenaria todo digamos que esto que se plantea y la pelea contra el sistema integral de verdad justicia y reparación es promovido principalmente por sectores que tienen responsabilidad en el conflicto y pues que creen que en cierro sentido la impunidad que reina en el sistema ordinario pues los va a acompañar toda la vida como lo planteaba pues en el el principio de universalidad que está marcado en este punto de víctimas intenta que pues respondan guerrilleros pero también paramilitares agentes del estado políticos empresarios y empresarios que ampararon o financiaron el conflicto armado la idea principal es que se ayuda a generar verdad y asimismo que los estos beneficios que se brindan sobre las penas alternativas ayuden a que se logre pues una verdad amplia como lo planteaba pues son más las bondades del acuerdo aunque claramente pues los sectores que están acostumbrados a la impunidad se han visto beneficiados esta es digamos que una de las cifras frente al tema de víctimas en la justicia ordinaria pues los temas de desaparición forzada tienen una impunidad del 100% la violencia sexual contra la mujer tiene una impunidad del 98% los casos de desplazamiento forzado tienen una impunidad del 95% y el asesinato de sindicalistas tiene una impunidad del 98% de esta manera pues uno se pregunta para qué le ha servido el sistema de justicia a las víctimas que fácilmente uno respondería que para muy poco y pues digamos que esta justicia es la misma a la que quieren volver quienes se oponen al acuerdo como lo digo muchos sectores creen que siempre va a haber impunidad pero los procesos poco a poco pueden ir avanzando y hay otras instancias como la corte penal internacional que puede llegar en cualquier momento y por lo mismo lo más coherente es aprovechar los beneficios y aportar a la verdad como anécdota pues está que en el proceso de negociación del M19 se propuso que hubiera una amnistía para generar plazas vega y pues este no aceptó el gobierno intentando ocultar los crímenes de estado no lo dejó y pues ahorita el general plazas vega sigue con problemas jurídicos el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición que se crea es el que busca garantizar que el modelo de justicia aplicado en el punto de víctimas funcione en ese sentido la comisión de la verdad tiene un mandato de tres años para establecer la verdad en el conflicto en este caso una verdad que no es judicial sino que se crea para la memoria histórica y para diseñar programas de reparación a las víctimas con el objetivo de reconstruir el tejido social la comisión de la verdad debe también generar pactos de perdón garantizar seguridad y garantizar que no se repita la violencia para contribuir a una paz duradera la unidad de búsqueda de personas desaparecidas debe ayudar a las víctimas indirectas de este flagelo que según el reporte único de víctimas en el país hay 181.722 personas desaparecidas que es indispensable encontrar para que las personas afectadas puedan tramitar este duelo principalmente las madres que siguen buscando a sus seres queridos por último pues está la jurisdicción especial para la paz de la que ya hemos hablado y que ejercerá las labores judiciales y que hará un seguimiento al cumplimiento de las penas de esta manera claramente el modelo ofrece beneficios a los firmantes pero pues hay que sopesar la situación porque el acuerdo también ofrece más verdad más reparación más justicia y seguridad jurídica para el futuro así mismo pues establecen estrategias importantes para garantizar la no repetición en esta imagen pues trato de colocar lo que ha sido las negociaciones en el país han habido 184 procesos de perdón judicial 53 procesos de amnistía 106 procesos de indulto 17 procesos de amnistía con indulto y casi que en la mayoría se ha apelado por el delito político diciendo de esta manera que las víctimas no han existido como plantea Mario Aguilera de la Universidad Nacional así mismo como planteaba pues las negociaciones de los 90 crearon unos programas para las víctimas que nunca se materializaron esto pues digamos lleva a decir que en los anteriores acuerdos de paz no se pensó en las víctimas y en los derechos que tienen las mismas hago acá una breve comparación pues principalmente del Frente Nacional de Justicia y Paz y de los Acuerdos de La Habana planteando que en cierto sentido pues ofrece digamos unas mejores garantías para tramitar la justicia pero pues como lo planteaba una justicia transformadora en el caso del Jaquetá planteo pues el número de víctimas esta cifra la planteo de víctimas por cada 100.000 habitantes puesto que el mayor número de víctimas está principalmente en Antioquia pero así lo hacemos por la tasa por cada 100.000 habitantes la Amazonía que tiene una población inferior pues tiene unas cifras exorbitantes aquí bueno las cifras lo que fue en el año 2002 la región amazónica contempló 9.263 víctimas cosa pues que no se acerca en las demás regiones las víctimas del Jaquetá planteo pues por un lado sal de desplazamiento forzado y el total de víctimas y por el auto los atentados terroristas los homicidios y los secuestros y pues claramente pues hay un pico muy alto para lo que fue el 2002 ya como último aspecto que quiero traer a colación en esta presentación es que pues también se debe pensar en la paz con la naturaleza lo primero pues es que la Amazonía es una región de vital importancia que cumple tareas muy importantes para el ecosistema como el primero como la regulación del clima no solo a nivel de Sudamérica sino mundial segundo permite la regulación de las lluvias y posibilita de esta manera el continuo ciclo del agua por la Amazonía circula el 15% de agua dulce del planeta tercero por la biodiversidad de la Amazonía que es única y pues digamos que subsisten en ese territorio especies endémicas y únicas de flora y fauna como cuarto aspecto y último la Amazonía es un gran regulador de dióxido de carbono gas de efecto invernadero causante el caliente global y produce una gran cantidad de oxígeno frente a la importancia de la Amazonía y de la naturaleza en general hay importantes avances desde la Comisión de la Verdad que ha considerado la naturaleza como víctima del conflicto armado asimismo se profirió la sentencia 43-60 de la Corte Suprema de Justicia que concede derechos a la Amazonía y pues ordena algunas acciones para su protección sin embargo lo que estamos viendo actualmente es contrario después de la salida de FARC de los territorios la deforestación se agudizó la contaminación de los ríos como el río Caquetá por mercurio avanzado y pues se están tramitando en estos momentos 58 títulos mineros 7 proyectos de hidroeléctricas y se han hecho constantes se han agudizado los conflictos entre parques nacionales naturales y campesinos lo primero pues digamos que presento ya en esta gráfica es que el tema deforestación se empieza a agudizar en la región amazónica a partir del 2015 en el 2017 en el 2016 como ven pues ya son 56 son 70 mil hectáreas pero pues en el 2017 cuando las FARC hacen tránsito a las zonas veredales transitorias de normalización casi que se duplica llegando a las 144 mil hectáreas deforestadas creo que pues acá están en cifras pero pues una hectárea puede fácilmente ser tres estadios de fútbol entonces estamos hablando de una extensión de tierra inmensa como lo ven pues después de la salida de FARC de los territorios todo lo que fue en el 2018 pues siguen 138 mil en el 2019 hay una reducción sin embargo pues creíamos que esta reducción se iba a prolongar también para el 2020 pero en el primer trimestre del 2020 se plantea que hay una deforestación de 75 mil lo que plantea que en el año pues la deforestación se pueda agudizar mucho más frente pues digamos que a estas problemáticas ambientales es importante mencionar que se debe avanzar en un modelo de desarrollo que sea sostenible para la Amazonía que promueva la protección y la restauración ambiental así mismo se debe avanzar en la propuesta de la conservación con las comunidades puesto que es mucho más fácil conversar conservar con ellas que conservar donde no hay nadie así mismo pues digamos como algunas ideas en el tema de de paz con la naturaleza es que se debe avanzar en la planeación participativa y en la planeación desde la noción del territorio alejándose de las lógicas y de los planes desarrollistas que solo traen degradación para los ecosistemas por último se debe dejar la flexibilidad que se tiene con las licencias extractivistas y dejar de culpar al campesino por los daños ambientales los daños ambientales no tienen nada que ver con el mundo campesino comunitario sino con la gran industria y con el calentamiento global pues que nos han generado esta gran crisis sin embargo pues las leyes que se están promoviendo en estos momentos atacan principalmente al campesino bueno como últimos elementos y parte del avance en construcción de paz en el territorio coloco pues en gris son las propuestas que hemos trabajado de la oficina de paz de la universidad de amazonía hemos trabajado en seis líneas la primera comunicaciones para la paz la segunda el tema de pedagogía para la paz y pedagogía del acuerdo pues que creo que también lo estoy haciendo en ese momento hemos trabajado también en la memoria histórica estamos trabajando en el observatorio de tierras también pues hemos trabajado en el tema de paz con la naturaleza desde el inicio de la oficina de paz planteamos que debería haber una paz social y política pero también una paz con la naturaleza y también pues hemos posicionado el arte en la construcción de paz así mismo pues digamos que en el territorio se han constituido los consejos municipales de paz el consejo departamental de paz hay organizaciones sociales que hacen seguimiento al acuerdo y que tienen diferentes actividades en dirección de la paz como lo son Cordozac como lo es Cocán en tema de política pública de participación estamos tratando de activar las plataformas de juventud también digamos centrando el tema de la paz que obviamente era lo que más beneficia a nosotros los jóvenes así mismo pues hay diferentes experiencias de reconciliación desde los espacios territoriales de capacitación y reincorporación incluso el jueves de la semana pasada realizamos por la página de la Universidad de la Amazonía un conversatorio donde se presentaron algunas experiencias de construcción de paz desde los espacios territoriales así mismo pues es importante resaltar el trabajo que hacen las organizaciones étnicas y las organizaciones de mujeres en dirección de la construcción de paz por último pues está la agenda ambiental Caquetá Meta Guaviales pues que hace parte de esos pactos por mejorar la calidad de vida en los territorios y pues que tiene una agenda importante que están viendo ahí en pantalla ya como conclusiones finales tengo las siguientes la primera es que desde el gobierno nacional se ha orientado la implementación del acuerdo de paz a lo que Johan Galton denominaría la paz negativa a la terminación del conflicto armado contrario a ello debemos avanzar hacia la paz positiva que debe generar cambios estructurales y materializar los derechos de la totalidad de la población especialmente de la población rural como segunda conclusión los acuerdos de paz constituyen una ruta para solventar los problemas que originaron y que han prologado el conflicto armado en el país en ese sentido la paz se materializa con justicia social y con acceso a derechos fundamentales para la totalidad de la población tercero es indispensable actuar para que el campesinado acceda a tierras crédito y asistencia técnica no obstante este problema más que transformaciones jurídicas necesita acciones en los territorios sin embargo mientras los gobiernos mientras nos gobierne quienes sustentan el poder de la tierra y quienes ven al campesinado como enemigo poco vamos a avanzar en el tema como cuarta conclusión es que los PEDES han avanzado y se constituyen en una herramienta de gran importancia para las comunidades que han puesto su confianza en ello sin embargo hubo un gran problema por la falta de pedagogía al iniciar el proceso y así mismo porque desde que se iniciaron los PEDES no se sabía los recursos con los que se iba a iniciar y por último porque la planeación que está contemplada en los PEDES debe estar en la formulación pero también en la ejecución en la veduría y pues poco a poco se ha ido estancando la siguiente conclusión es que sobre el punto de ampliación de la democracia quiere decir que está crudo hay algunos avances realizados por el Instituto Holandés para la participación multipartidaria y como el mayor avance está el estatuto de oposición sin embargo hay retos inmensos para disipar la violencia que ha estado presente en la vida política colombiano y que no más este año ha dejado a 25 líderes sociales asesinados y a 8 excombatientes asesinados como sexta conclusión es que el punto que más ha avanzado es el punto 3 en lo que respecta a los compromisos de los exguerrilleros y exguerrilleras de FARC lo cual incluso frente a la desidia siguen demostrando pues su voluntad de paz como séptima conclusión frente al punto de sustitución hay un pleno compromiso de las organizaciones sociales entre ellas COCAN que sigue insistiendo en el cumplimiento pleno del PENIS se deben detener los operativos de erradicación forzada y se deben disipar las ideas de dispersión aérea la octava conclusión es que el tema de justicia se ha optado por la justicia transformadora que va más allá de castigar penalmente la justicia transformadora busca reparar el tejido social ofrecer verdad reparación seguridad jurídica a los firmantes y garantías de no repetición en estas labores está comprometida la jurisdicción especial para la paz la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y la comisión de esclarecimiento para la verdad como no ve la conclusión es que es importante no perder de vista la construcción de paz con la naturaleza avanzar de esta manera en la consolidación de modelos de desarrollo humano sostenible desligando las ideas desarrollistas y trabajando de la mano con las comunidades como décima conclusión es que aunque la implementación de los acuerdos de paz no se materialicen de la manera esperada han logrado poner en evidencia más que nunca las problemáticas que tiene el país la octava conclusión es que las élites políticas económicas del país han declarado guerra directa dos puntos del acuerdo de paz la reforma rural integral y la jurisdicción especial para la paz que limitan el poder de los mismos y que los obliga a rendir cuentas por sus acciones y la doceva conclusión es que desde el inicio se sabía que la paz no iba a ser fácil pues la paz sigue siendo un escenario de disputa en el que es importante seguir trabajando y seguir posicionando las ideas ya las últimas tres conclusiones es que no se debe caer el pesimismo aunque el gobierno de turno está oficialmente en contra de los acuerdos de paz e intenta frenar la implementación los acuerdos están pensados en tres periodos presidenciales y hay programas que van a diez años o más la catorce es que es indispensable un gobierno de transición por lo mismo se debe consolidar una alianza política que apoya la implementación de los acuerdos y como última está que las comunidades siguen movilizándose por la implementación de los acuerdos de paz como pues ha sido constante en Metaca Kitago Aviare pero también en Catatumbo Cauca y diferentes partes del país ya ponían las últimas tres acotaciones en el documento es que actualmente se decide la elección del cargo de la defensoría del pueblo pues que obviamente es indispensable para la construcción de paz y para la materialización y por velar por la seguridad de las comunidades sin embargo pues esto no ha avanzado muy bien y como últimos aspectos es que personas que han trabajado firmemente por la paz pues nos han abandonado pero que nos dejan un legado muy importante entre ellas María Ángela Salazar que plantea una cita de ella que dice cuando se camina con las víctimas se aprende a escuchar nosotras las mujeres desde estas expresiones del arte de la cultura es que vamos diciendo qué nos pasó cómo nos pasó y qué dejo en nosotras ella ejerció como comisionada para la verdad del pacífico y en los últimos días nos abandonó y asimismo Alfredo Molano que era el comisionado de la macro regional Orinoquía Amazonía coloco una cifra una cita que me parece importante es importante la aceptación de responsabilidades por hechos concretos la verdad debe ser sólida verificable y demostrable muchas gracias muy bien muchas gracias Andrés Camilo por la ponencia que nos acabas de compartir el día de hoy voy a proceder a leer las preguntas que han hecho los asistentes a través de esta sala y quienes nos acompañan a esta hora en YouTube tenemos una pregunta de Aura Liliana Kitiaque Segura pero realmente ha hecho cuatro preguntas la primera es ¿qué elementos permiten hablar en Colombia de conflicto y no de violencia? vamos respondiendo una por una eso te iba a preguntar ¿te la leo todas o vas una una si yo creo que le damos las todas y yo igual acá estoy apuntando bueno esa es la primera la otra dice ¿por qué en el primer punto del acuerdo de una reforma integral agraria se constituye como una amenaza para el pueblo de Colombia? vale ¿cuál es la la siguiente es ¿por qué en las mesas de negociación de La Habana en Cuba no se tuvo en cuenta la participación del campesino colombiano? y la siguiente es ¿cómo incidieron las ideologías de la guerra fría en los procesos de violencia en Colombia? eso es como para despejarle entonces a ella y ahorita vamos con las otras bueno yo creo que aquí hablamos y diferentes autores han hablado que estamos en un conflicto armado también porque pues como lo traté de expresar en toda la presentación hay unos motivos que llevaron pues a diferentes grupos a ir en contra del Estado pues también está en cierto sentido el derecho internacional humanitario que en cierto sentido ha regido este conflicto armado interno que hay y pues que en este momento se soluciona dándolo digamos algunas alternativas para tramitar cada uno de los conflictos pues que fueron motivando las expresiones armadas en el país la segunda pregunta que asegura Liliana creo que pues es la apuesta que han intentado decir pues que el punto de reforma rural integral es una amenaza pero realmente creo que ustedes vieron la presentación que tiene grandes beneficios para la población campesina sin embargo pues para las personas que ostentan las tierras y que las tuvieron de manera ilegal claramente pues presenta una amenaza porque lo que se busca es que las tierras puedan llegar a manos de los campesinos que las tierras las tierras que fueron despojadas retornen a los campesinos desplazados y pues realmente lo que se plantea en el acuerdo de paz es esa solución digamos que a esos problemas históricos de acceso de uso y tenencia de la tierra pero también de acceso a derechos fundamentales como la salud la vivienda la educación no entiendo digamos de dónde viene el planteamiento de la amenaza pero pues digamos que si se ha planteado de diferentes sectores que ven digamos amenazado su poder con este punto de los acuerdos en las mesas de negociación claramente participaron diferentes sectores que estuvieron en La Habana creo pues que es muy difícil que todas las personas estuvieran allá pero creo que hubo muy buena representación del campesinado colombiano también de las víctimas las comunidades indígenas en el último momento construyeron el capítulo técnico de los acuerdos de paz entonces realmente la negociación de los acuerdos de paz de hecho es una de las que más participación ha tenido incluso a nivel mundial lo que ha pasado en anteriores negociaciones es que los dos actores pactan algunos acuerdos y de una vez se refrendan de hecho este es el único acuerdo que ha planteado la participación ciudadana y pues la última no alcance a escuchar bien creo que es cómo la guerra fría impactó no sé si conflicto armado o las negociaciones no entendí bien esa última cómo impactó la violencia en Colombia te repito la pregunta cómo incidieron las ideologías de la guerra fría en los procesos de violencia de Colombia bueno pues yo creo que claramente habían unas tensiones a nivel mundial pues que disputaban digamos entre dos grandes potencias sin embargo pues creo que digamos también lo que se ha intentado implantar y se ha intentado decir es que realmente acá se sigue trabajando pues pensando en ideologías extranjeras en otros lados pero pues digamos claramente tuvo alguna incidencia pero pues digamos que también parte de lo que intenté mostrar en la presentación es que hay unos antecedentes que llevaron a este conflicto armado en el país pues digamos que por esos años también viene todo el tema de la violencia bipartidista del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán bueno diferentes circunstancias que motivaron el conflicto armado y pues claro claramente había una tensión a nivel mundial pero pues digamos que no se puede decir únicamente que estas ideologías incidieron y pues desembocaron en el conflicto armado del país muy bien la siguiente pregunta la hace Aldo Manco de la Cruz dice buenas noches Andrés Camilo como buen sociólogo hizo un recorrido en la historia reciente de Colombia para el caso nuestro que nos puede mencionar de la desterritorialización de la Amazonia esa es una pregunta la otra la hace Laura Natalia Gil Vega hace dos preguntas respecto a los hechos victimizantes relacionadas con la tierra el despojo y el abandono forzado ¿qué impacto registrado ha tenido en el departamento del Caquetá? esa es una la otra dice ¿cuántas víctimas de despojo con ocasión al conflicto armado interno se reportan? supongo que para el Caquetá también vale pues las cifras así concretas no las tengo a la mano sin embargo pues creo que digamos hay que aclarar que las dinámicas de despojo fueron completamente diferentes pues creo que y también digamos lo que se contempla en la ley 1448 que es la ley de víctimas y de restitución de tierras fue muy pensada en la lógica pues digamos del conflicto armado en el norte del país lo que sucedió en Córdoba Magdalena y pues donde tuvo presencia las autodefensas unidas de Colombia y pues creo que la presencia de FARC en tema de tierras obviamente pues también impactó pero no de la misma manera en cuanto pues el accionar paramilitar pues tenía como objetivo apoderarse de las tierras como una estrategia de poder militar pues de fortalecimiento militar donde escondían las armas donde se iban posicionando pero también en una lógica muy con las élites políticas donde pues iban desplazando a la población campesina y pues ahí se vean asentando pues estas élites para el caso del Caquetá pues que también digamos hay una problemática es que pues en la costa atlántica la mayoría de campesinos pues eran dueños de la tierra mientras que en el Caquetá como lo dije pues está la ley segunda en ese sentido pues muchos campesinos ocupaban las tierras estaban pendientes querían hacer el tema de adjudicación de baldíos pero pues como estaban en zona de ley segunda tierras inadjudicables nunca tuvieron propiedad de la tierra esto pues complejiza más la situación porque pues ellos mismos pues piden que haya restitución pero pues digamos que se complejiza la situación creo que digamos ahí respondería un poco al tema de despojo claramente pues si hubieron situaciones no en la misma magnitud que hubo en en la costa atlántica porque pues el objetivo último de farro era concentrar la tierra y pues el tema de la desterritorialización de la amazonía pues creo que hay múltiples visiones de la amazonía comparto pues digamos la importancia que tiene pero también es de tiene una visión ancestral las comunidades indígenas pero pues digamos que se han impuesto esa lógica desarrollista y neoliberal pues que ve la amazonía únicamente como una mercancía y en ese sentido pues lo único que intenta hacer en estos territorios es generar sus grandes proyectos y pues en cierto sentido cada vez desplazar más a la población que termina siendo pues más complejo todavía para las comunidades indígenas que tienen digamos una conexión más fuerte con el territorio muchas gracias Andrés Camilo y no tenemos más más preguntas en ninguna de las dos plataformas antes de darte paso para que te despidas de de los asistentes del día de hoy quiero aprovechar para invitarlos durante todos estos días hasta el viernes en el resto de conferencias que tenemos en este noveno encuentro departamental de historiadores del Caquetá el día de mañana tenemos la conferencia conflicto armado y social civil en el Caquetá y nos va a acompañar como expositor Jorge Reiner Pulesio Yate el día miércoles tendremos la conferencia los primeros tiempos de la conquista búsqueda de oro amazonas y mujeres indígenas y nos acompañará el historiador Bernardo Tobar Zambrano el día jueves tendremos la conferencia la importancia del libro de Eric Hofbaum historia del siglo XX y nos acompañará la historiadora Aneta Iconomova y el viernes cerraremos con la conferencia entre orgullo nacional y realismo político Colombia y el manejo de la cuestión de Ruti y nos acompañará el historiador Graciano Palamara de la Universidad Externa de Colombia la profesora Aneta Iconomova también es profesora de la Universidad Externa de Colombia entonces esta es la programación que tenemos de hoy hasta el viernes todos los días a las seis y media de la tarde se pueden ya los que están registrados con el mismo código pueden ingresar a las conferencias entonces Camilo entonces te doy la palabra para despedirte a los asistentes muchas gracias Carlos por la invitación por este espacio creo que como lo planteaba es importante hablar de los acuerdos de paz no como algo perdido sino como una ruta para avanzar en la materialización de los derechos de la población en Colombia y bueno sobre las preguntas creo que igual algunas fueron complejas pero pues podemos seguir conversando ahí por el Facebook por la página de la oficina de paz de la Universidad de la Amazonía y pues desde la Universidad de la Amazonía estamos completamente comprometidos con la construcción de paz así pues lo hemos demostrado con nuestro accionar y pues con diferentes articulaciones a nivel departamental regional y nacional como lo ha sido la mesa de gobernabilidad y paz del sistema universitario estatal donde hemos intentado fraguar todas estas experiencias de paz y unir fuerzas para trabajar en la misma dirección muchísimas gracias a las personas que estuvieron pendientes de este conversatorio y como lo decía pues si tienen alguna duda alguna pregunta algún comentario podría escucharlos por la página de la oficina de paz muchas gracias hasta luego Carlos bueno Camilo nuevamente muchas gracias los esperamos el día de mañana recordarles que este evento es apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación la Universidad de la Amazonía desde la licenciatura del Programa de Ciencias Sociales la Academia de Historia de la Amazonía la Corporación Gestar y la Corporación Suramericana para el Desarrollo que es la gestora de este proyecto muchas gracias y los esperamos el día de mañana con una nueva conferencia que estén bien con una nueva conferencia